Buscando no repetir los errores de su pasado, el FMI propone ahora una nueva forma de enfrentarse a futuras crisis de deuda. El FMI ahora considera un error la estrategia que se empleó en Europa para lidiar con la deuda de países como Grecia y Portugal, donde casi todas las consecuencias de la estabilización financiera y las medidas de austeridad han correspondido a estos gobiernos y no a sus tenedores de bonos. Para corregir esto, el FMI ahora plantea que en caso de una futura crisis de deuda donde un país pida un rescate financiero, los tenedores de bonos gubernamentales tengan que absorber parte de la deuda para así reducir la carga para los países en problemas. Con esta estrategia de reestructuración de deuda, mucho más agresiva, el FMI busca facilitarle a los países endeudados enfrentarse a las difíciles políticas de austeridad impulsadas por países como Alemania. El plan del FMI ha sido apoyado por las mayores autoridades de esta institución, incluyendo a David Lipton, director general adjunto del Fondo y exoficial del Departamento del Tesoro Estadounidense. Pero el New York Times reporta que el FMI se está encontrando con dura oposición a su propuesta, que aún está siendo revisada y modificada por sus economistas y abogados. La oposición a la medida proviene no solo por parte de autoridades de otros países europeos, sino además de poderosos grupos de cabildeo de la industria bancaria y del gobierno de Estados Unidos, que es el mayor contribuyente financiero del FMI. La principal y más debatida causa de esta disputa es el desacuerdo persistente entre los gobiernos europeos y el FMI sobre quién debe pagar las cuentas cuando es necesario un rescate por una crisis de deuda, los contribuyentes fiscales y los trabajadores o los banqueros e inversionistas. La oposición a la propuesta ha tomado desprevenido al FMI y ha retrasado la presentación de la iniciativa hasta el próximo año. Por lo tanto, no se espera que haya una descripción detallada de esta hasta junio del 2014, como fecha más próxima.